El clavo de noche Nos hablan sus manos Noche tras noche Noche tras noche Vuelve a tocarlos Vuelve a nocharlos La cruzan sus brazos Por vida con un sapo La cruzan sus brazos Por vida con un sapo Camina por calles Buscando sin cruz El lugar de su cruz De su cruz, de su cruz Soñando con carros Vuelve a nocharros La cruzan sus brazos Por vida con un sapo La cruzan sus brazos Por vida con un sapo Lleando con carros La cruz de tu brazo es fundida con un sapo La cruz de tu brazo es fundida con un sapo La cruz de tu brazo es fundida con un sapo La cruz de tu brazo es fundida con un sapo